hola amigos bienvenidos a un directo más a este su canal del icon player cómo están amigos espero se diviertan el día de hoy vamos a jugar martes retro vamos a empezar con el circus de charly brown vamos a jugar incluso hasta con los errores de las pantallas anteriores de las pantallas viejitas por ahí trae una línea que no le pude quitar pero bueno voy a empezar la transmisión por acá por este face aguantarme tantito y ya regreso con ustedes amigos muy bien bienvenidos sean todos ustedes aquí a su canal del icon player vamos a jugar el juego retro amigos bienvenidos también a los que están llegando a los a facebook bienvenidos a todos vamos llegando señores después de un martesito bastante ajetreado con lluvia con manifestaciones y demás muy bien sean bienvenidos todos hoy es martes retro dirán el icon player que tienes en pantalla bueno tengo el circo de el circo de carlos entonces vamos a empezar amigos ya denme un segundito estamos ya casi cerquita del empiezo hola denme hernández bienvenido bienvenida ya no sé en este martes todo puede pasar amigos entonces el neto lincoln ese sí que es retro dice buenas noches buenas noches muchas gracias por compartir el streaming muchísimas gracias hola daro kit por acá por youtube bienvenidos no le pude quitar esa raya amarilla que tenemos en pantalla amigos no se la puede quitar es demasiado retro para mí esto amigos ya me fui al extremo pero bueno se los había prometido y bueno pues allá ojalá y no se te queme dice ojalá y aguante el streaming muchas gracias de inés hernández muchas gracias vámonos vamos a calentar los hoy vamos 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 a calentar no que hice no hoy aquí no empezaba vamos a empezar con el caballito vamos no manches a ver si aguanta a ver si esta vez se aguanta el circo del charlis sale vámonos vamos no quieres no soy yo qué pasa aquí amigos algo pasa ok ya parece que ya muy bien vámonos empezar con el león no si así es con este el pequeño aliancio un favor si no me quemó a ver si no me quemó a ver si no se quema pero la consolita en la que estoy jugando chingar ya no lo hice córrele pobrecito león oh híjole tiene años que no juego el circo de carlos el circo de carlos tiene años que no lo juego amigos a ver si me acuerdo uff si así es con el león vamos carlos y porque ese circo de carlos era el payaso o era el león que era ustedes perdonarán el zumbido pero de verdad es una consola muy muy antigua amigos mucho muy antigua entonces fíjense hasta ahí está lo retro y ven que las teles de bulbos hacían ese tipo de soniditos algunas no todas obvio uff muy bien vamos vámonos por aquí vamos toma el dinero uff muy bien lo conseguimos amigos un reto superado la musiquita amigos no manchen ok ahora vamos con los monitos no idiota aván sale nice life bro muchas gracias Ferchi Mendoza como andas bienvenido amigo capulinita porfis ahorita traemos capulinita vamos a jugar un ratito a este vamos hinche charly wey te quedas parado vamos charly enséñales estos primates quien domina la cuerda vamos hoy si me fui más atrás uuuh uuuh no pensé que iba a morir en esa ahorita fue un error ya no avanzó no ooooh que onda mi buen Robert Resendiz hoy si nos fuimos más de retro a ver esperen 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 déjenme déjenme bajarle un poquito aquí al al sonido al sonido del del micro estoy jugando en una tele de bulbos amigos por eso tengo ese sonido le voy a subir todavía más al circo de Carlos porque no se escucha el idiota vamos muy bien muchas gracias mi buen Darokid muchas gracias amigo por andar por acá como andas andas en la tragación de la maruchan uff y yo vámonos vamos a pasar estos changos no manches te perdió una vida lo burro aquí una si fue mera este mera error de mi dedo no como crees dice uff uff lo logramos tomando coca y café no manches papita dice el roberto reciente ay ajá ya parece jaja ah las malditas bolas aquí ve que calcularle bien al saltito no yo en mi otra vida fui fue personal del circo hacia los malabares no ya veo que hay jaja otro favorito mío saludos amiguita licón creo que me gustan solo los retros hola stefani rodríguez bienvenida no pues es que yo creo que todos crecimos con el circo del charly y espérense esto solamente se le empiezo amigos uff uff licón player que retro te fuiste yo quería algo menos retro como un muchas gracias que onda mi jorge ahí está ya te cumplí amigo el circo del carlos uff yo estoy jugando en una tele de bulbos amigo uff 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 maldita sea me caí jaja jaja uff dice por acá no conozco ese juego este es este muy bien vamos otra vez es este circo charly amigo mi querido aquí es el circo charly ok otra vez vamos con el lion vamos con el lion aquí no aquí está papita ay a jale complejo casi te quemas le quemaste al pobre de león todos los malditos pelos del cuerpo uff ah no manches siempre tenía miedo de caer que las patitas de león cayeran en el en el fuego que eran esos tarros de café alguien díganme alguien díganme que era eso córrele 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 ya me trabé los 40 y eso que apenas tengo como 25 muy bien vámonos vamos 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 uff córrele el icon player córrele el circo del icon player vámonos porque yo soy todo un empresario vámonos vámonos uy pensé que iba a caer en la en la en la jarra jarrones muchas gracias Fergie Mendoza muchas gracias amigo por compartir ollas eran ollas y que traían brazos ardientes porque querían quemar al payasito el payasito todo bonito miren así todo todo bien colorido con sus chapitas su naricita roja y estos desgraciados y allá al fondo estaba el el jumbo hijo oh jumbo hijo a ver a que hora sales con tus orejos oh hijo de tu madre hijo de tu madre de hecho en la película de jumbo amigos esto pasa primero nada mas que no lo vemos no 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 hijo de tu madre para adelante maldita sea ay dios mio dice el Robert Resendiz sean ollas con brazas que anda Fernando Morales bienvenido amigo maldita sea me quedé tan cerca esos malditos simios que iban agarrados de las colas Fortnite el jueves junto con Free Fire hicieran ollas ay mi dios ya somos dos amiga ay ajá dice yo dice el Robert el yo el George perdón perdonen amigos hoy ando algo atrofiado del cerebro fuah vamos Charlie esta es la buena amigo no manches de repente siento que salto muy antes y de repente salto siento que salto demasiado cerca de las pelotas uff por ejemplo aquí era aquí era imposible saltar a esa luego luego uff vamos vamos a los 50 metros como todo un corredor yo imagino que este Charlie hijo de tu madre maldita sea juega Just Cause 2 dice Dave Friante cual jumbo pues el que está aquí el que está aquí en la pantalla las pelotas siempre fueron mi coco amigos creo que solo una vez en mi vida he pasado de las pelotas uff eso con eso con indicadores por favor lo traigo mi buen Dave Friante uff córrele Lincoln Player córrele tan 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 uff no manches me queda una vida estos saltos deben ser precisos uff no manches salto de bola en bola uff estuvo cerca no manches uff y siento que no avanzo nada es que me avanzo como 5 metros y me regreso como 10 bueno menos como 15 uff uy Lincoln Player estuvo cerca el Charlie este guapo muchas gracias mi buen Fernando Morales tú también eres un hermoso uff vamos no idiota no caí en el la mitad de las dos por ahí por ahí este este por ahí va a haber una dinámica mi buen Ferchi uff para que se gane una playerita amigo uff no manches lo malo es que me va a quedar una vida para el salto con el caballito le estoy diciendo este Charlie ha de ganar bien chido en el circo porque no manches este él se avienta todos los 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 actos es más después de la función él limpia todo el circo ahí está ahí está el Jumbo mi buen George vamos hijo de tu madre tengo miedo uff 10 metros no manches los 10 metros más largos de mi vida en los videojuegos ouch te digo que en la película de Jumbo este esto pasa antes de que él salga es más el circo se llama Charlie no no inventes ya estaba cerca no es que saltan saltan de dos en dos ay ajá que ande mi buen José Rodríguez bienvenido oh maldita sea maldita sea sea mi suerte en los juegos retro otra vez con el Lion con el Lion no hay problema que ande mi buen Giovanni bienvenido como andas amigo vamos 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 a poder esto rápido recordemos que en estos juegos no hay continuos amigos uff era el reto de los juegos de antaño uff no manches casi caigo exactamente en la mitad del aro de fuego con razón quitaron los circos con animales vieron el juego del circo de Charlie y dijeron ni más palomas hijo de tu madre me da miedo era Jumbo hijo en la versión mexicana 3.0 era Jumbo hijo George uff vamos vamos bien que el maldito este león mete la la trompa en la olla es que tenía set amo hijo de su madre estos malditos estos malditos monos que van bien juntitos son una pesadilla y ahorita voy por esas malditas pelotas uff es que el delay está agacho chavos el delay está agacho soy todo el dueño de la cuerda vamos Charlie hijo de tu madre yo me acuerdo que aquí era ahora sí ahora sí ya me acordé cómo pasarlo mis recuerdos vuelven amigos bienvenidos a todos los que están llegando a los directos córrele Charlie vientos rayos y centenas porque no dijiste de sanas unidades mejor hubiera sido más feo dice cuando salió ese juego este 1980 no no es cierto no sé cuando yo nací ya existía cuando yo nací ya era el circo de Charlie uff no voy a llegar no llego no es cierto me da miedo vamos no no llego no 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 llego me da miedo dice el payasito debe tener más este equilibrio uff les voy a cantar una canción mientras paso las pelotas para ella no eres un pobre payasito charlis por eso charlis se metió de payaso al circo que la hace sonreír si triste está oh vamos charlis ni porque te canto desgraciado vamos manchester como es este aviso el día de mañana empieza la segunda bien muchas gracias mi buen Ferchi muchas gracias stefania rodríguez por ese like muchísimas gracias uff dele muchos carazoncitos y paso uff 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 es más los martes retro voy a cantar puras canciones retro si estuvo feo uff por eso juego videojuegos mejor uff vamos oh estuvo cerca no te caigas vamos estoy a 10 metros no manches charlis voy a tener tres vidas para perderlas en el caballito uff vamos no manches este nivel se me hace eterno no que paso que fue no inventen que paso no traigo tiempo no 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 fail fail me estrelló el juego que paso cae en una bola fantasma acaso no manches que paso ahí eran los bugs de antes amigos eran a propósito te hacían perder vientos lo pase lo pase el tiempo cual tiempo no traigo tiempo no hay ni un bendito marcador de tiempo no hay ni uno que paso ah what the fuck dice mi hermana pequeña va a entender esto payasito plin plin se limpio la nariz plin plin no creo que gané una vida me repuso la vida que me quito hijo de tu madre no puede ser que a los 5 minutos le hizo a Chu venga animal vamos circo Charlie ay no inventes me lleva no hay tiempo díganme dónde está el tiempo en circo Charlie a ver no no eran el dos idiota no no había tiempo no hay tiempo señores en circo Charlie enséñenme dónde está no manches que es ese donde dice bonus yo pensé que eran los puntos que me estaban dando esto oh maldita ignorancia el icon player de estos juegos qué idiotengue estás qué idiotengue estás el icon player tú y el Charlie que no se apuran oh bueno los muy los muy veteranos sí saben de esto donde dice bonus dice el George no manches si me dices mañana yo estoy bien bien tranquilo decir ah no hay tiempo no pasa nada maldita sea si era supuestamente la generona ah ya ok uy vámonos 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 no me pararé lo haré como dice el enítaricón saltaré de a dos bolas en cada en cada salto porque soy muy temerario vámonos córrele el circuit Charlie que ahorita ya resultó que tenemos tiempo amigo córrele y si se muriera el Charlie cómo le hacían para el día siguiente la función tenían más Charlie acaso vamos Charlie vamos córrele amigo muchas gracias soy el Inca por ese like bienvenido al directo no manches que pizza ahí dice que sí que sí dice hola señor guapo y precioso hola que no que ese es del otro canal ese es del pequeño Darokit no manches pero otra vez oh si llegué vamos 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 hijo de tu madre no manches aquí como salto vamos 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 todo cerca esto no es apto para cardíacos señores chihuahuas estaban a decir yo lo pasaba dos veces con la misma vida que bestia se me olvidó yo lo pasaba dos veces con una sola vida es más con la vida de regalo pasaba todo el circo charles ahí está ahí está ya no puede estar tan manco que dice si en este horario guapo ah espérate espérate ay no manches ok cuando había un barbón y con una cabellera uff eso me prende no manches este la aceleré si ando barbón no amigos no tengo barba vamos salta no salta se queda pasmado ahora sí acá me voy a ir morena ¿cómo andas amigos? vamos charlie hijo de tu madre hijo de tu madre vamos uff y ya la regué ya la regué ya la regué ya la regué gacho ya la regué gacho ya la regué gacho sí la regué gachísimo la regué bien gacho uff me queda una vida estoy a 30 metros hay que saltar mucho antes oh sí lo logré salta bien lo logramos típito pero este esto no salta ¿qué onda Miguel Torres? bienvenido bienvenido uff estuvo cerca bueno ya lo pasé nunca había pasado ah sí ya me acordé diantres no 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 muy bien es un clásico así es mi buen Miguel Torres a ver a ver qué relajo se traen ustedes no pares y no cantes que te gana el time no si ya me ganó el ya me ganó el play a ver vamos a a ver el escenario B creo que el escenario B empieza con el ah no también empieza por acá yo pensé que empezaba con el con el caballito ¿cuál era la diferencia del escenario A y el B? el B estaba más difícil acaso había menos aros no había más aros no manches estaba más difícil uff como que esa era la versión fácil ¿no? el A maldito Circo Charlie estás entrando a la lista junto con Mario Chiquito ah no te pases de rosca uff si era más difícil el escenario B uff vamos 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 no manches pero si no pude en el 1 en el básico vamos muchas gracias Miguel bienvenido amigo en el de principiantes menos voy a poder en este hijo de tu madre le quemé los gumaros a León valió cheto ¿a qué juegas Papu Circus Charlie juego retro retro retrísimo uff no manches pobre León se le saltaron los bigotes uff vamos que viste no le calcule vámonos ahí está bueno tienes The Lion of Zelda de la NES si si te reto a que grites vieja traeme un refresco por favor don diablo si no pero no está don diablo mi buen Arthur Morgan bienvenido ah no te pases hola señor uff no 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 ah eso que uff no si estaba más pero este estaba más difícil el escenario B vieja traeme un no no es cierto no señores porque a mi esposa no le gusta darme refresco uff no manches que viste ya no tendré hijos de León no creo amigo no creo que tenga espero que me den una vida por lo menos vamos uff uff vamos 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 Charlie Brown vamos 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 bien no manches este estaba bueno la otra semana yo creo jajaja a luego está aquí y lo están corriendo amigo ¿puedes traer esos del Legend of Zelda de la NES? si claro no manches iré a llegar no llego aquí aquí ya no funciona aquí ya no funciona este ya no funciona vamos el que ya no va a tener ay vamos no manches este estaba bien difícil este Chirco Charlie vamos Charlie el que ya no va a tener tampoco hijos es el Charlie uff no manches no ya valió dice cuando el licón les pisa la cabeza de los changuitos pienso que gritan a mi mollera jajaja alguien dormirá afuera dice Miguel la NT no para nada dice por acá cuando regresa el señor del infierno la otra semana si funciona no es cierto bueno vamos a ver vamos a cambiar mi consola china vamos vamos a ver por ahí trae contra 24 en 1 ah les voy a enseñar este creo que se les quería enseñar desde la vez pasada vamos a ver si me acuerdo muchas gracias Miguel la NT uy vámonos este era se acuerdan que la vez pasada jugamos el 1 se acuerdan que jugamos el primer capulinita bueno este es el Adventure Island 3 amigos aquí ya te puedes agachar mira se le hacen los ojitos al capulinito de arriba hacia abajo y de este si llego más lejos amigos echate un contra ahorita me echo un contra no sé hasta dónde llegaré pero pero me echaré un contra con 4 vidas estos juegos eran uy vamos amigo vamos pequeño capulina hijo de tu madre hijo de tu madre no puede ser no me puedes fallar ahorita maldita maldita sea vamos me está ganando el pánico escénico hijo de tu madre vamos vamos el pánico escénico me está consumiendo amigos vamos 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 capulinita corre corre amigo como si no hubiera un mañana vámonos el de Popeye ahorita lo busco me equivoqué al compartir lo mandé al grupo de la escuela está bien claro que lo mandaste al grupo de la escuela mi buen Miguel ANT eso está excelente amigo no estuvo excelente muchas gracias bendita equivocación de hecho estaban comentando por ahí que les dan su insignia de distribuidor de contenido si compartan el streaming público entonces este por ahí vamos ya tengo mi dinosaurio ok aquí hay un huevo ok no me acuerdo acá adelante hay un hay un truco y para poder y para poder entrar ahí donde está el diamante este diamante te da inmunidad un golpe nada más o sea te permite que te peguen una sola vez sin tanta bronca ahora la cuestión es izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda vámonos a la derecha ojo me equivoqué era por el otro lado muy bien hola apicioso hola hermosa como andas ya voy a dormir descansa mi buen Dero Kid vamos a dejar este ok dice dale un buscaminas va pero hoy no hasta el otro el otro martes voy a traer juegos de retro juegos retro pero de pc lo bueno que ya acabó el semestre muy bien no recuerdo si me dan una una chita no no lo mandes no has de querer que acabe mi vida de streamer muchas gracias Giovanni Rodríguez por compartir el stream amigo uy uy dios que ese señor es bien celoso muy bien vámonos este vamos amiga foca oh que bonita tengo una foca la foca es mi amiga los caballitos asesinos vámonos es que este es el otro camino en este juego amigos había varios caminos todo era que supiéramos sacar este el secreto de como llegar a ellos de hecho este no me gusta mucho porque vamos al mundo de las nubes y la neta esta esta medio gacho ese mundo de las nubes vámonos el pinball de hecho no se si ustedes llegaron a jugar este lunar ball ahorita se los voy a enseñar también ok vamos a dejar este déjalo 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 y me voy a llevar una de estas nubes vámonos ta 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 ok para el tiempo para el tiempo amigo con lo que me gustan estos estos niveles uff estos híjole no me acuerdo no me acuerdo por aquello un huevo esta se cae si ya lo sabía hay unos huevos que son este super mágicos y te dan aquí hay hijo de tu madre aquí no es aquí tampoco aquí tampoco y andres no me acuerdo donde esta el huevo uff aquí lo mas máximo era sacar el pterodáctilo amigos uff el que sacaba el pterodáctilo y tenia mas de uno ah que idiota por estar buscando el bendito huevo no no manches si el que tenia mas de un pterodáctilo en el juego amigo era un master yo no mas sacaba uno ojo el y con player idiota vamos 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 vean como se dilatan mis pupilas uff 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 ah vamos 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 que me pasa nunca fallo en este ojo ya se me acabaron espero que me den un h vamos 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 a pasarlo a lo macho uff no ya perdí el bonus que idiota no inventes mi modo no tengo Este, achitas Vámonos Así era desde hace rato Vamos Vamos, así era desde hace rato Vamos, Dicomplayer Idiotengue, vamos Porque aquí está esta madre No me acuerdo dónde está el huevo, amigos Se me va a ir Muchas gracias, Marisol Valerio Por ese like Creo que era aquí, era aquí, no, tampoco Aquí, aquí estaba Aquí estaba, Dicomplayer Ánimo, hermano, que onda, Eduardo Fernández, bienvenido Uff Dame un dinosaurio, tres vidas Yay Ahí te daba Bienvenido, amigo Ojalá te guste el contenido Jaja, F dice Muchas gracias por el apoyo, amigos En estos juegos retro Estaban muy difíciles No manches Me fui, me fui con un Con dos dinosaurios Aquí mínimo agarras Cuatro Muchas gracias, Eduardo Fernández, amigo Ojalá pueda ser parte de esta comunidad Bienvenido Uff Me voy con este No sé por qué No le doy Córrele Córrele Capulinita Hijo de tu madre El boomerang No soy muy diestro con el boomerang Uff, vámonos Uy, vámonos Aquí hay un huevo Aquí hay un huevo Vámonos Hacia arriba Hacia arriba Tututututututututututututututu Oh, uvas Bueno Lo hice sin querer Vámonos Aquí vamos a sacar a otro dinosaurio Pero lo vamos a terminar perdiendo Ah, maldito sea Una vida excelente Uff, vientos Aquí lo vamos a terminar perdiendo Porque El boss de este mundo No lo podemos matar con esto De hecho, cometí el grave error Hijo de tu madre, sí, cometí el grave error De llevarme el boomerang El boomerang Que es lo peor del mundo mundial Vámonos Lo voy a pasar ahorita sin nachita Ni nada Vamos Vamos a ver si me da No hablo taca taca ¿Quién es taca taca? ¿Nunca habló? Vamos, ya dame algo bueno Ah, aquí hay otro dinosaurio, excelente Pero en este mundo No conviene mucho llevarse el dinosaurio, amigos Nunca habló Capulinita, amigos Vamos Por lo menos no contra el boss final Vámonos Nomás tenía a su vieja Nomás tenía a su prometida Que quería salvar Ok Muy bien Vámonos Ya llegamos Me dieron una vida Ojalá me hayan dado una vida Que las voy a necesitar ahorita En todos los demás Voy a necesitar Muchas vidas Muy bien A ver si no me mata este tipo Este era Este era lo más máximo Este monstruo Uf No manches Corre No manches No me tocó No me tocó Hijo de tu madre Vamos No manches Pasé todo el mundo Sin Sin nada de Con qué defenderme Está como la canción Ay no manches Vamos Estoy como la canción De la Shakira Con los pies descalzos Y sin escudo Ay no más Ay que fix Ya no voy a hablar No puede ser Vientes Méndigo narizón Méndigo narizón Vámonos ¿Por dónde será? Este Ah voy a medir otro Ah me da pura basura Vamos Muy bien Vámonos No manches Las tres vidas que me dio Ya me la chute Qué bestia estoy Soy una bestia Ay qué bestia No 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 Vamos a salvar Sí Vamos a salvar Quiero que se revise Oh manches Estaba muy cerquita Tengo que hacer Que me pegue Sin que me mate Sin que me quite Sin que me mate Ay Vamos 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 Así como el juego Te las da El juego Te las quita Me quito tres vidas Y aquí Las mismas Me las chute Muy bien Lo conseguimos Muy bien Vámonos Muy bien Mundo dos Mundo number one Number two Vámonos 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 Aquí había otro truco Con otro de los dinosaurios Pero lo tuve que haber traído Desde un principio Creo que este es No Este es el boomerang Híjole Uy Ah maldita mosca Maldita mosca Ahí Ahí era el truco Pero como no me traje El dinosaurio rojo El dinosaurio rojo Es para la lava El azul es para Este El azul es para Que no te resbales En el hielo La foca Obviamente es para Los mundos acuáticos Y el pterodáctilo Es este Para Para todos Aquellos mundos aéreos Como el Ah Que Un huevito Vámonos No me acordaba Ah que No inventes Hijo de tu madre Hijo de tu madre Exactamente En el punto Me mataste Desgraciado Bueno no me va a doler Si me mata No si porque ya no me va a dejar Continuar en el Mundo 2 Uy el coco Uy Uy las hechitas Uy Muy bien Me va a regresar al 1 Pero con todos mis dinosaurios Maldita sea No manches Como me fue a matar Ahí este tipo Aquí me El coco Uy el coco Si ya sabía Ya sabía que ese animal Me iba a salir de ahí Aquí tengo Me tengo que cuidar De la parte de arriba Amigos Porque de las palmeritas Caen cocos Ok Donde esta Donde estas Donde estas Estuvo cerca Oh si Dinosaurios Y fruta Vamonos No por acá Era por acá Si era por acá Uff si la atiné Porque ese de la cascada Está bien desgraciado Es algo que odio Con mi vida Vamonos Vamos a tratar de avanzar Todo lo más que se pueda Uff Muchas gracias Mi buen Eduardo Fernández Amigo Bienvenido a la familia Bienvenido a la comunidad De LyconPlayer Ah que bestia Ese no Ese no Corre 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 Hijo de tu madre Hijo de tu madre Corre 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 Uff Pensé que me iba a quitar Todo el bendito tiempo LyconPlayer Escogiste el huevo Que no era Vamos Capulinita Uff Uy es martes De juegos retro Que hace una foca En el bosque No tengo Corre 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 Amigo Corre 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 Vamos 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 Hoy le tocó el turno A los juegos retro miren su cabellito como se le sube esto que no me acuerdo que era esto se denomina de agua como le corre capulín está todo el güey porque hija de tu madre me ganó me ganó me ganó es que la reguera por el de hielo no puedo llevar el boomerang a ver a ver si era por el de hielo como es que el boomerang regresa a mí si estoy en el agua es uno de los poderes de capulín y está amigos como ya no te pares porque en primera esa cosa corre como le corre 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 el de capulín está con el eco o no beses bebesita por saludos a la preciosa si aquí está viendo a su padre morir una y otra vez ya robamos a un donos ahí me dan un maldito boomerang si la regla amigos no era por este camino ir a por el otro todo por verme bien aborazado me acordaba que existen estas cosas en el juego con eso les digo todo no lo puedo dañar corre 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 otra vez no ya valió ya valió vamos 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 estuvo cerca me pasó rozando la gorra como es que capulinita tiene su gorra si está en el agua lo descubriremos en el próximo episodio de las curiosidades de capulinita lo que sí es que obviamente el boomerang tiene mucho más alcance amigos no manches vamos 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 oh yeah ya llegamos guácala que asco ahí viene la vip qué te traes de mi buen george ok aquí si es necesario este porque no creo hacerlo oh mi que lo quitaron luego luego la neta no me acuerdo de este mundo no me acuerdo y no inventes lo tiro ahí desgraciado no me acuerdo de este mundo amigos la neta no me acuerdo porque el truco lo hice al revés el truco lo hice totalmente al revés puedo caer si muchas gracias nilson mora bienvenido que me dieron un dinosaurio paquera paquese y le compré uy no agarré la manzana me va a costar esa manzanita me va a costar amigos el juego posiblemente hoy una vida que bueno hijo de tu madre no el juego te la da el juego te la quita maldita sea ya no traigo otra cosa la vas para eso me sirve este dinosaurio y ahora si puedo tomar el huevo que tengo de este lado ojo ya lo recuperé porque es importante los dinosaurios amigos nos ahorran un buen de tiempo por la parte de abajo no hay enemigo que bestia se murió ese huevo este mundo no lo conozco tan bien como los otros uff otra vida vientos hijo de tu madre maldito cuervo del maldito cuervo del infierno oye vámonos cuervo perdón hijo vamos 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 a ver dónde está el huevo bien es un bono nos recuperamos dame algo bueno por favor hay un pterodáctilo odio a los malditos cuervos que salen aquí otra vida vientos uff hijo de tu madre ya estoy contra el tiempo ya estoy contra el tiempo amigos vamos 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 no inventes otra vez ya va ilia ya vale uff no mueras no mueras no mueras no mueras vientos llegamos uff estuvo cerca se vale llorar dice aaaah no oh no 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 me acuerdo cómo matar a este así que uff no pues no no era así amigos que bestia que bestia soy no bueno oh oh que pasó no manches oh oh pero ya se quemó mi consola no 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 se quemó no se quemó no no puede ser no ya ya revivió amigos no estuvo cerca Amigos, yo que pensaba que sí se había quemado ¡Oh, miren! Esto era... ¡Oh, super contra! A ver Vamos a ver... ¡Ay, el chino! Pero este era el de super, ¿no? Yo no recuerdo que así ni hiciera Es más, ya está hace trapo No tengo idea de qué contra es este Este no era el que yo jugué Está todo psicodélico, amigos ¡No, no, no, no! ¡Hijo de tu madre! No juego, pero cómo me divierto ¡Hijo de tu madre! Las balas me seguían Este no, nunca lo jugué Jugué el otro, donde empezaba es como en una selva ¡O mueran, mueran todos! Yo soy el Rambos Vámonos Nunca jugué este ver mis pupilas dilatadas Por la adrenalina ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Franco tirador! Este era el Fortnite ¡Amigos del antaño! ¡Ah! ¡Uf! ¡Muérate, maldito! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Oh, Rambo! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¡No manches, tir! ¿Qué picks ahí? ¡Pásate invisible! ¡Pásate invisible, amigo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Sale! Ahorita regreso al Capulinitas ¡Uf! ¡No manches! ¡Maldito Capulinitas! ¡Tanto trabajo que me está! ¡Córrele, amigo! ¡No manches! ¡Eso de tu madre! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No manches! ¡Ay, Dios, tengas! ¡No me pueden dar desde ahí! ¡Oh, jo, jo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Ya fue! ¡Ya perdí! ¡Muy bien! ¡Ese no era el contra! 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 ¿Contra For? ¿Será este? ¡Ni sé! ¡No! ¡Ese tampoco era! ¡Vamos a ver si encuentro el contra! ¡Final Golden Axe! ¡Sobokop! ¡Mindia Gaiden! ¡Hay un montón! ¡Tiene 508 juegos! ¡Justo en la infancia! ¡Así es! ¡Así es! ¡Mi buen este! ¡Mi buen Fechi Mendoza! ¡Tiriri! ¡Tiririririri! ¡Donde solo los 20 primeros cambian! ¡Todos los demás son los mismos! ¡Por ahí querían ser los otros! ¡Mario 1! Bueno, Mario 1 ya lo hemos jugado ¡Ordexpress Green Penguin Dream! Estoy viendo si trae el contra El primer... ¡No! ¡Presente es el contra 7! A ver, voy a ponerles el otro que les dije Ahorita regreso a Capulinita 3 No manches, el Capulinita 3 Era lo más máximo del mundo mundial Simple Jump Creo que Pompeya no lo trae Pero ahorita voy a hacer algo Para ver si en el otro lo traen Vamos a ver ¿Dónde está? Díjenme encontrarlo Thundercade, Hyper Soccer Muchas grandes líneas de Yuri, bienvenida Contra de vidas infinitas Lo estoy buscando Por acá Pero no lo encuentra, 12 en 1 Conan el Bárbaro Muy bien Porque es la única forma de pasar El control Ah, mira, a ver Ahí está, ahí está Hola, buenas noches Aquí se trataba de ir Recabando los corazoncitos ¿No? Corre 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 Creo que me comí las Me tengo que fregar al Brutus ¿No? Orale Orale Súbete Ay Inche Brutus Puñal No puedo Tengo que huir Y agarrar los corazoncitos Corre 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 No manches Este chicho Libia Tírame los corazones Más rápido Corre Le cae bien el Brutus Soy más inteligente Brutus Corre 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 No Ay, güey Me tiraba sus caguamas Ajá Brutus Estás bien idiotengue Vamos, vamos Baja Baja Tontos Baje No Inche Brutus Güey Me va a faltar uno Ya bailó Ya no bajé Corre Corre Ahí está George El Popeyes Cámara 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 Fua No Mi amor Ya no me va a querer tanto Porque he perdido el corazón Corre 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 ¿Qué pasó? Tenía que agarrar a todos ¿No? Nunca entendí este juego Ándale, güey Veinte Órale Puñal Ah, puñalón Órale Légale ¿Cómo salto? ¿Saltas? Cámara No sé si pegándole al este Ya, no manches este Oliva Oliva Oye, Popeye ¿Le podré pegar? No, no le puedo pegar Corre 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 Que no se te vaya Que no se te vaya Vientos Este juego me gustaba mucho Yuppie dice Uff Y ahora aquí ¿Qué tengo que hacer? El cocolizo No, cocolizo Oh Ah, me agarró el Bruts Obvio Ahora ya se Ya tiene más nivel de dificultad No, porque creo que el cocolizo No lo tengo que dejar ¿Qué onda Javi Medina? Bienvenido Uff Vamos, vamos Uff Inche cocolizo Inche cocolizo Ya le pegué Ya le pegué Creo que no tenía que pegarle ahora Creo que era cuando estaba el No, pues no amigos Este juego es muy viejito Apenas y lo conozco Apenas me acuerdo del Popeye Y de lo que hay que hacer Pero créanme que no era nada bueno A mis seis años de edad No era nada bueno Y eso como porque Creo que habían alguna vez Jugar a mi familia Hijo de tu madre Ay, qué güey este me mató Salta y pega No salta No puedo saltar Uff Ah, pinche Ándale, güey Te agarré Cámara, cámara No, era cuando estaba el Brutus El Brutus soy yo, amigo Porque Pues no doy una Jajaja Vamos, vamos, vamos Pero era cuando los juegos Eran para divertirse Porque no tenían fin Jajaja Todo era Hijo de tu madre Bien, Brutus Ajaja Te cayó Bonus de mil puntos Muy bien No manches El George Ah, eso Qué güey ¿Cuándo me vas a decir? Abajo y como Le hiciste en el otro Sí güey ¿Cuándo me vas a decir Que el Brutus Se quita el tambo? Me dices Mañana Mejor ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? Pues sí Pero no manches Me avisan mañana El George Armando Era de sus juegos Ya está viejo Jajaja No es cierto, amigo F dice por allá No, Coliso No te caigas, güey Jajaja Ya está viejito Córrele, córrele Córrele Hijo de tu madre Vamos con el Brutus Que luego brinque el güey Neta que hace rato No vi No vi esa parte Del Del agujero que tiene Pero ya no sé Si brinca el maldito Cámara, Coco Liso No te caigas, güey Cámara, cámara Uf Corre, corre Hija de tu madre Hincholiva, güey Cuando necesito Que tiras tus corazones Rápido No No Ya, güey Agarrándole la onda No, Líbano Lo pasé Amigos Ya deberías saberlo Tú eres el gamer Jajaja No No soy tan viejo ¿Y aquí qué? No soy un gamer Tan viejo Ajá Tengo que agarrar Las letras Oh, sí Las letras Uf Correle No, Manchester Corre Hija de tu madre Ya vas a bajar Bien Bien Help Ah, pudrete Oliva Corre, corre, corre Corre Uf Ya Ya las recuperé Todas ¿Por qué al pájaro Así le puedo pegar Y al Brutus no? ¿Qué tengo que hacer amigos? ¿Tengo que llegar hasta arriba? ¿O qué tengo que hacer? A ver Güeyes Inche Brutus 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 Ya te pegué Brutus Idiotengue Te tengo ¿Y ahora cómo llego? ¿Y ahora? Ah, no Pues me mató mejor Tienes que armar la escalera ¿Cuál escalera? Con las Ah No, pues sí No cabe duda Que ustedes son De la vieja escuela Mejor me hubiera quedado allá Ahí me caían todos los Ándale Güey Pincho oliva Güey No me tira los Las letras Cuando las No Ya bailo Ya bailo Ya bailo Ya bailo Sí, ya bailo Las letras Ah, pues sí Ya sé Pero Muy bien No cometeré el mismo error Por onceava vez Y la gata La gata Que parece Pavo ¿Qué? ¿A qué te refieres Mi buen day feriante, amigo? No tengo ninguna gata Y no tengo ningún pavo Tienes que armar la escalera Ya, ya Los escuché Ahorita los Armo la escalera Corre, corre Correle Porque Brutus Me va a venir a pegar Correle oliva Correle oliva Uff ¿Por qué Popeye Nomás tiene un ojo? Corre No tengo que dejar Que los caras Estos se caigan Al mar ¿Verdad? O no Al agua ¿Era tuerto acaso? Corre, corre, corre Hija de tu madre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Al mar de tus besos ¿Quién fue el actor Que hizo a Robin Williams ¿Verdad? Que en paz descanse Fue el actor que hizo el papel de Popeye En la película De los ochentas Creo que era la película No recuerdo el año de la película Pero creo que era el año de los ochenta Entonces este Ahora tengo que decir Es que el tiempo Le complejo Vaya Hola Le complejo Ya desembrujaste tu muñeca No Sigue poseída Corre, corre, corre Corre, corre Corre Conche brutos Güey Ya me voy a aventar Sus carguamas A este güey Que en el otro nivel Si brincas en el sube y baja Y pegas en el patín de cocolizo Te da puntos extra A ver Voy a intentarlo Corre, corre Ahorita que me come Que me trague las espinacas Vas a ver Maldito Uf Apúdrete Ven 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 Acércate Ojo Acá te voy a agarrar Ándale Maldito Y agarre Y agarre Paquete Oh yeah Y volvió a brincar Y volvió a bajar Vamos, 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 vamos 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 Popeye El marino Eres tú Ay, ajá Fernando Morales Espero todos Salud Hola Que onda Amigo Como andas Para contra Es el Crash Bandicoot Lo voy a acabar El fin de semana El fin de semana Me traigo el Crash Para que Ya terminarlo Nada más me faltan Como hijo de tu madre Ya me faltan como tres niveles Uf Córrele, córrele Ay Me pone un palito No manches No, neta Se pasa de rosca Este juego Neta que sí Ay, ahora sí Bajo el chingado Brutus Corre, 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 corre Córrele, córrele Popeye Ay, no Corre, córrele No, idiota Te caíste encima Toma Dice No manches Me va a dar un paro cardíaco Cállate Ya bailó Córrele 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 No dejes subir al Brutus Órale Incheo Brutus Y no manches Ya no me va a tirar Porque ya perdí Porque ya se me fue Chuliva, güey No, no me puede tirar La que se me cayó al mar Hija de tu madre Míndiga No manches No puedo subir Ah, no manches Ya están poniendo bien rudos Tengo que hacer algo Corre No, no, no Ya la regué Ya la regué Era por acá Vamos, vamos, amigo Ah, no inventes Hija de tu madre Corre, corre Vamos La P de Pedro La L de Lalo Y este güey Se me va a aventar Sí, ya lo sabía Corre, corre, corre Córrele Córrele Vamos por la L de Lalo Se llama Oli Ah, no es eso Oliva Ah, las calaveritas Me tira calaveritas Me tira calaveritas Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ojo, por eso eres mi némesis Brutus No te pases de rosca Neta, no te pases de rosca Hinche Brutus, güey Ya no te voy a dar el antagonista en mi... Ay, ya me exigen con tus manitas Qué bueno que tiene manitas de rex igual que yo Correle, correle Correle, güey, correle Aquí por este No, corre, 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 corre No te caigas Ay, la calavera Vamos, vamos Por este, correle, correle Dele cumplir Corre, corre, corre No, la calavera No Hijo Hijo de tu madre Ah, no lo logré Te avienta calaveras Muchas gracias El fin de semana Mi buen día Periante Uff Manchester Vamos por las notas musicales Ani, 20 Pero no le voy es 20 20 Brutus Rífate el tiro A ver ¿Qué vas a hacer, güey? No, pues ya no vas a regresar No eres güey No estás, güey Corre, 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 corre Voy a aventar sus cosas El Brutus No Coliso Dame puntos, güey Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Ya me caíban dos notas Ya me caíban dos notas Ya me caíban tres notas Manches Me falta la mitad de las notas Uy, hinche brutus, güey Come nepe Ah, no Corre Yo no la creí ¿Por qué le aventaba a eso? Corre, corre Corre Baja, baja, baja Me va a querer brincar Hijo de tu Hijo de tu madre No puede ser Maldita sea Muy bien Vamos Quedé muy cerca De terminarlo Vámonos Y me quedé a una nota No puede ser ¿Cuántos niveles tenía, amigos? Era interminable este juego Vamos, Popeye ¿Qué? Te pasaste de rosca Inche brutus, güey Bueno, ahí está, amigos Popeye Una complacencia más Quiero encontrarle un árbol, amigos No es que encuentro un árbol Debe estar por aquí A ver, déjenme verlo Javelin Show Este de Javelin Show era muy bueno Sale el Obando Vamos a ver si sale por aquí 872.643 millones de niveles Obando ¡Obando, sales aquí, amigo! ¿Cómo es para que tú no te...? ¿Qué? ¿Por qué juegas videojuegos? A mí me dejaron A mí me dicen Soy mal Ah Esas mujeres que te dejan por eso No valen la pena, amigo Javelin Show Ahorita les digo Cuando salga el Obando Ja, ja, ja Gracias, brother Sí, nada, nada Esas mujeres no valen la pena, amigo La mujer que en realidad te ama Te ama como eres ¡Uf! Tres intentos Para ganar la medalla del oro 65 metros para calificar No, Manchester A ver, espero ya llegar ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No, ya valió mal No, sí, 72 No, ya valió ¡No clasifiqué! Soy un idiota Rainbow Island Ahorita lo jugamos Sí, está por aquí Recordé muchas cosas de mi infancia Leonard Ball ¿Lo recuerdas? Sí, lo estoy buscando Quiero, quiero que vean al Obando Espérenme Ja, ja, ja Es que sí, ese se parece Ja, ja, ja Para los que no conozcan a Jorge Obando Ahorita que salga Les voy a decir ¡Ah, es ese! Ya, haz de cuenta que Se basaron en él Ja, 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 ja No es cierto, amigos Me te quiere Te quiero, amigo Dice por ahí el Netalicón Consíguete una chica gamer No, ya la va Ya valió mal No, pues no Un tiro horrible, amigos Pues a lo mejor no gamer Pero sí que te entiendo, amigo Estuvo peor que los otros Ja, ja, ja Así menos va a salir Muy bien Ese es el bueno Vamos No manches Tengo que elevarlo más Pinche milos Ja, ja, ja Esa es la buena Ahora sí Esa es la buena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 50 ¡63, puto! ¡63, puto! ¡No! Ja, ja, ja No puede ser Una más Son ¿Por qué no nos divertíamos? Bueno, por lo menos Yo no sé por qué No me divertía tanto Cuando era más chiquito Ja, ja, ja Se me hacían aburrido Los de las Olimpiadas Ya valió madre otra vez La elevé mucho Sí, se supone que Pero por ahí iba La cuestión 2668 Se supone que ahorita Ya este Ya estarían las Olimpiadas Amigos, ¿no? Manchester Ya volvió a valer Madre Ya bajó mucho 63, 98 Muy bien Vamos por el último intento Ahora sé lo que sienten Los países Cuando no Cuando no clasifican Ya valió Ya valió ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! ¡No llegué! ¡Qué maldita sea! Muy bien Ahí está otro Vamos a ver Vamos a ver si encuentro El lunar Siempre que digo Voy a encontrar el lunar Me encuentro con otra cosa Que ni al caso Triple salto Ah, el... Ah, el... Mario's story Long jump Forrest and Vinyu Ya en Mario On the moon Metal Gear Hay esto un Metal Gear Amigos A ver Voy a jugar el lunar Y luego Rainbow Island Gracias, Christian Laban ¿Cómo andas, amigo? Bienvenido No saqué alobando Maldita sea Al final regresaré Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí lo vi Alunar Ball Red Fight No, por aquí lo vi, amigos Mappy Mappy también era bueno Mappy también era buen juego City Connection El de City Connection Era de un carrito Que te iba persiguiendo la policía Acá está Lo encontré, amigos El juego del vicio Ten tu medalla Muchas gracias Nel Ahorita al final Regresaré Para que te vean Para que vean En ese Híjole Este era un reto, amigos Este sí era un reto Primero en show Mover la chingada Este Ok Uff Ok, vamos a ver Este era un reto Mover la crucecita esta Que le pegabas Yo soy muy maestro del billar Oh Vean ese efecto Oh Hija de tu madre No te metiste Tengo que meter una bola Porque si no Voy a perder Vamos a ver si pega Hija de tu madre No se metió ni una Ya perdí Ah, no No sé Tengo una No sé ni Cómo No sé ni cuántas vidas tengo Yo hubiera perdido La caguaba Ok, una Excelente Después de tanto Y tanto tiempo Oja Eso sale de churro Ja, ja, ja Vamos a centrarla bien No No, no Ni con player No desprecies el tiro Y si recuerdo que una vez Mamá y mi hermana No pudieron No durmieron Por estar jugando este juego Ja ¿Y a qué nivel llegaron Al Mil? No El chiste de este juego Es que no todas las mesas Son iguales Ahorita van a ver Las mesas van cambiando De forma y de dificultad Estaba interesante Te hacía pensar Ok, me quedan dos Dos bolas Vamos a ver Excelente Porque en realidad No sabías Cómo se iba a comportarla Disculpen ustedes El sonido que se oye Pero ya es una consola Demasiado viejita Muy bien Ahí está Lo tenemos Mamá se fue en vivo A trabajar No recuerdo A qué nivel llegaron Ja, ja, ja No manches No, pues es que estos juegos Map era genial Sí, Map era genial En el Italicon Era bastante genial Ok Híjole, no Le voy a dar Le voy a salir mal Híjole Bueno, vamos a ver Ah, sí lo logré Muy bien Vamos a darle Vamos a darle al tres Vamos, amiga Hijo de su madre Eso, el uno Y se va a meter Y pensé que se iba a meter La cuatro Y ya la desacomodé Maldita sea A la tres Oh, qué churro fue eso Ok, la cuatro La dos Está complicada La seis Todavía está puesta Era la cuatro Primero Sí, la cuatro La tenía que dar Primero Ay, no la metí Lecomplayer Eres un idiota Lecomplayer Va que va Está bueno Está bueno El streaming Pásenle Eres un idiota Tenguele Complayer Ay, qué imbécil Le metí la negra No puede ser Voy a sacar La dos Vamos, vamos Ay, qué churro Fue esa Un churrazo Hasta se me salió Un pedo Del churro Muy bien Ahí está Vientos Lo logramos Sí De hecho sí El erito de licón De hecho sí Pero bueno Oh, aquí viene Lo difícil Ahí viene lo difícil Vamos, aquí viene Lo complicado Amigos Le tengo que dar A la cinco A la tres Y a la dos Y no quedar Adentro Bola ocho No hay La bola ocho Nomás llega Hasta la seis Ok Y ya se acomode La cuatro La regué Se llama Lunar Ball Amigo De los primeros juegos De billar Que hubo en la historia Mucho antes De los que había En Que los que hay Ahora en celular Y no la toques No la toques No la toques Excelente Vamos Eso No te metas 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 Hija de su madre Está complicado Está complicado Que no caiga yo En la misma No Ya la regué Qué bestia Hija de tu madre Estaba complicado Que no me metiera yo Bueno Vamos por acá No No le voy a dar No le voy a dar No le voy a dar Amigos Voy por la seis Y aquí el reto Dele un árbol Amigos Ay no puede ser Le di a la esquina Eres Un idiota Era menos Era menos Ay me volví a clavar Yo no inventes Tengo una sola bola Y ya no lo hice Ya no hice Ya no Ya no hice Me quedé en el stage Tres Ok No Ya está bien difícil Voy a tener que Despreciar un tiro No te vayas No te vayas No te vayas Y rogarle al señor Que se mete esta bola Hija de tu madre No 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 Maldita sea Vean mi cara De sufrimiento Si la meto Va a ser un milagro No Ya era mucho Están bien difíciles Esas La regué Le tenía que haber pegado A las primeras Para que empujaran A las que están En el fondo No están imposibles Pero Si están Complicadas Vamos No puede ser ¿Cómo? ¿Fafá? No es cierto June Moreira No mientas Tú no tenías Un perro llamado Fafá ¿Qué viste? A ver Vamos a ver En el tres Me quedé En el round tres A ver Vamos por la segunda oportunidad Ahorita damos Un minuto De silencio Estoy jugando Mi vida Contra estos Contra estos Este Gangsters Otra vez Maldita Sí Dejemos Puesta Vamos a ver No De verdad Bueno Saqué la seis Hija de tu madre Ya la voy a dejar Bien complicado A ver si no la riego Me quiero morir Me quiero morir No manches Está Y es el tres El cuatro Está fácil El escenario Cuatro Está fácil Hija de tu madre Métete Cuatro Métete Hija de tu madre Sí Lo sabía Lo Sabía Era al revés A ver Si no me voy Ah Vamos Sácala Uno Eso Después de batallar Con las Bolas Estas No manches No No inventes No inventes Ahí está Hijo de su madre Ya la volviste Agarrar Ahí voy Ahí voy Ahí voy Seis Ahí voy Ahí voy Pero Oh No te metas Vamos por uno más Lo logré Lo logré Ajá Toma esa Lunar Ball Lo logré Una vez más Ahí está Fue una jugada Magistral Muy bien Vámonos No Vamos a darle A la siete Pero Le vamos a dar Así acá Ok Oh manches No se metió Ni una Le pegué Sin idea La verdad Le pegué Sin idea Métete 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 Ay No inventes No se metió No juegues Golpe fuerte Para que se metan Esas Nada más Necesita un Ross Esa ¿Por qué? ¿Por qué? No No la bloqueen Amigos No la bloqueen ¿Por qué la quieres Bloquear Inche Inche Fernando Morales ¿Por qué la quieres Bloquear? Ahí está No es porque Estoy en el torneo Más grande De Lunar Boy Hija de tu madre Se va a meter Hija de tu madre No te metiste Muy bien Vamos acá A su madre Estoy sudando Peor que en el Sekiro Y no manchester Yo voy a meterla a 6 Porque es el último tiro Que me queda Y para recuperar Por lo menos una bola A ver si no me voy Junto con ella O a ver si no la saco Bien Entonces Dos recupere Excelente Bien La 4 adentro Y falta la 2 Y la 5 Vamos 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 La 2 adentro ¡No te metas! ¡No te metas! Si le pego De diferente forma Eso Ahí está Vamos 5 Tú eres mi amiga Si le pego así Se va a ir Ahí Ahí está Listo Stage 4 Es broma Es una bromita Es una bromita Muy bien ¡Uf! La Z del Zarra En teoría Si hacemos eso Debería de Debería de entrar Todas Ya les acomode Vamos Hija de tu madre Hija de tu madre Vamos Estoy jugándome la vida Aquí en este juego Eso Hijo de tu madre Che bola 1 Güey ¿Por qué no te metiste? Vamos No manches No llores Una bromita Dice Muy bien Aquí es un tiro Despacio Ahí No te metas No te metas ¡Estuvo cerca Amigos! Híjole Híjole Lo más lejos Que voy a llegar Bueno Vamos Uf Qué Qué Calabazotas Soy Tengo que quedar ahí Posicionado Lo logré Lo logré Vamos 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 Ahora Y no se metió A las 6 Qué poca mano No 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 Porque lo voy a pegar Híjole A ver si no le pego Le pegué En la maldita esquina Era una esquina No No Si te queremos Todos te queremos Muy bien Ahí está Lunar Bowl Vamos Por otro juego Retro Amigos Híjole Qué rápido Se me fue El tiempo Todavía tengo que regresar A ver al Bando Vamos Por aquí Me pedieron Rainbow Island Entonces vamos A ver Vamos A ver Por aquí Está Aquí está Rainbow No sé Si sea Amigos Pero Bueno Así Es Este Juego Del Demonio Muy bien Este juego Tenía un secreto Teníamos que Teníamos que Este Conseguir Unos diamantes Que nos van soltando Estos monitos Uff Está bien Bugueado Como por ejemplo S Y en algún lado De la pantalla Nos van Poniendo La palabra Rainbow La palabra Rainbow Ah Miren ahí Y este Y entonces Cuando Cuando juntabas Todos los Arco Bueno Cuando juntaba La palabra El enemigo Se veía De lo contrario No se veía El enemigo Era invisible El boss Final Entonces Ese era el reto Dice por ahí Ya te fuiste Ya llegué Excelente Muchas grandes Lindas a Yuri Por compartir El stream Bienvenidos Este Entonces Ese era el reto De aquí Eso y el tiempo Pero Lo esencial Era Conseguir la palabra Dentro de los Primeros Entonces Y ya no la conseguí Bueno ahí Porque si no No veías Al boss Final Amigos Y ahorita No era el problema Hijo de tu madre Me mató Eso está padre Si El problema Era que Que pasó Si que me mató Otra vez El problema Era en los En el 3 4 En el tercero Y cuarto nivel Que ya el nivel Este Estaba súper difícil Y si conseguías Todos los diamantes Este Unas cerecitas Unos zapatitos Si señores Que soy muy pobre Uff Y Uff Si Soy un Soy un niño Muy pobre Uff Vientos Excelente Vámonos Listo Entonces Ese era Ese era El El objetivo Al final Si juntabas Todos los diamantes Ya ven que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Creo que hasta el 7 Si juntabas Todos los diamantes Te habría un nivel Secreto Que estaba Bastante complicado Amigos Bastante complicados Vamos a ver Si podemos Por lo menos Llegarle primero Al primer boss Un heladito Ay que bonito Ese agarroncito Te daba Arcoíris doble Miren Chequen Ñacas Y mócolas Realmente había Formas especiales De sacarlas De sacarlas Este De sacar Las letras Porque pues no Todos los monitos Te daban Este La misma Ajá Mueran Todos Malditos Y esta estrellita roja Le daba Una estrella Más Ok Hijos de su madre Pero no me dieron Ni un diamante Diferente Una cruz Exorcícelos Y no manches Todos los diamantes Que me dieron Ya los tengo Era difícil Conseguir todas Las letras Amigos Era un random En el juego Esta no la tengo Hijo de tu madre No te moriste Entonces Ese era el reto De este juego Más aparte Bueno Los niveles Que tenías Que ir subiendo Pues eran Importantes Amigos Si Así es Linda Sayuri Un hongo Un hongo Alucinógeno Vamos Ajá Ya me falta Nada más La R Que es la letra El diamante rojo Para que te diga Los diamantes De todos los mundos Para que te vea El mundo Si Si Eso ya lo había Ya no agarré 1-3 Si aquí Aquí tengo que sacar La letra Roja La El diamante rojo Para que me Ahí está Ya lo tengo Excelente Ya puedo subir Sin problema Ya no me va a interesar Otra cuestión Porque si no Pues prácticamente No iba a ver yo Al boss Si iba a poder Pelear con él Pero iba a ser Totalmente invisible Como le pegas Algo Que no ves Oh gusanos Del infierno Poder de las estrellas Ayúdenme Vámonos Ah vamos Mis estrellas Son las aliadas Uff Había un nivel Que era Este Como de De cementerio De terror Estaba chelito Realmente el juego Está muy infantil El juego Está muy Para cualquier Para cualquier persona Digo Toda la La violencia Que ven Es esa Que de matar A las abejitas No las maten Amigos Si no vamos A morir El nivel De los japonesitos También estaba Bastante Bastante complicado Muy bien Pues le digo Ahorita en el primer mundo Pues no te No te causa Gran dificultad Pero Amigos En los niveles Venideros Está Cuidado Y menos Si ya traes la palabra Si ya traes la palabra Ya puedes Explorar el mundo O puedes matar A los monitos Estos Como te plazca Y no tienes Tanto problema Porque cuando no la traes Tienes que matar A todos Para que te la ve Muy Bien bonita El Rainbow Aislan Amigos Comprenlo En su tienda De retail Más cercana Uff Correle Rainbow Nunca supe Cómo se llamó El monito Vámonos Sin problema Llegamos al primer Este Niacas Muere Araña Listo Vámonos Ahí está Hoy les ha dado gusto De los juegos retro Amigos Como en ningún otro canal Como en ninguna otra página Les van a dar gusto De tanto juego retro Amigos De tanto juego retro Nadie les va a cumplir Como Leakon Players Podrán jugar El Megamans Podrán jugar Otra cosa Uff Un anillo De poder Es el del 3 El vampirito Así está Chidito Vaya Linda Sayuri Tú nunca lo jugaste Yo sé que es tu suegra Hija de tu madre Ah sí Yo sé que es tu suegra La que está escribiendo Hijo Los tanquecitos El mundo De juguetes Muy bien Aquí otra vez Es la misma mecánica Encontrar las letras Excelente Oh Leakon Players Deja que se mueran bien Estos animales Porque si no No juntará la letra La palabra Rainbow De hecho la musiquita Está basada Amigos En la canción De Over the Rainbow Obviamente No es la canción Pero Este Tiene cierta Coincidencia En algunas cosas ¿Te mando un beso Jin Moreira? ¿En dónde quieres un beso Jin Moreira? Te mando uno beso Ahí está Un beso Apasionado Uff Vámonos Aquí hay amor En el canal De Lee Comper Uff Esta por ejemplo Esta varita Hijo de su madre Cuando Agarras esa varita Prácticamente Este Saltas en el arco iris Y sale un Un aro de estrellas Que mata a todos Me falta la A Nada más me falta La letra A Que es el diamante Color Melón Es el único Que me falta Amigos Ya casi lo tengo Mueran todos Mueran Y denme una letra Pero si agarrabas Otro poder Ya se te quitaba Entonces por eso Era bueno Traer ese poder Estaba chidita Soy muy bueno En este juego De niños Debería dedicarme A estos Debería dedicarme A estos Juegos de pequeñines Uff Vamos Vamos Dame la letra Ahí está Lo tengo Thank you De nada Eres un amor Que modera Vámonos Vámonos Una vida Excelente Y ahora si amigos Vámonos Vamos a ver si puedo llegar Al mundo 3 Nada más Uff Unos zapatitos Así es Vámonos Córrele 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 Con player Que los Tanquecitos Te quieren arrollar Córrele 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 Ya es lo que les decía Ahorita ya pueden subir Como les plazca Amigos En este juego Ya no tiene mucho Que ver El hecho De como Porque bueno Pues el arco iris Te sirve como escalera Y ya pueden subir Ya pueden subir Tanto problema El problema Es en el 4 Trae un mundo De Arkanoid No sé si recuerdan El juego de Arkanoid Ese juego de verdad Está Complicado Amigos Ese mundo Está complicado El de Arkanoid Tuvo cerca Tuvo cerca la bala Muchas gracias Ay perdón Ángeles Ahorita te Le doy tu apellido Porque Se me perdió Con el cielo Ya no lo alcancé Pero ahorita Te lo digo Ahorita te digo Ángeles Contreras Bienvenida Que bueno Que te gusten Este tipo de juegos Uff Vámonos por todo Hola otra vez Fernandito Morales Ya regresa Ya regresa este amigo Ya regresaste amigo O nunca te ha sido Andas muy callado Eso me prende Ah no verdad Muy bien Ahí está Vamos contra el Hijo de tu madre No me acuerdo Cómo matarte No me acuerdo Cómo matar este tipo Y ya me mató Sí Lo sabía Lo sabía Eres un idiota No manches No me acordaba Cómo matarlo Pero ahorita ya Me van a quitar todo Nada voy a tener Mi arcoíris normal Y no voy a ser tan rápida Creo que soy más rápido así Córrele Lycomplayer Córrele Que te quiere Te quiere echar la bomba El de este Buoy Niacas Muérete No manches Uff Lo maté De puro De pura Churipa Lo maté No manches No más porque la hélice Se me quedó aquí Aquí en la narizota Muy bien Dame otro diamante Tu niña Muñeca La muñeca del baúl Ok Un arcoíris doble Vamos al 3 Aquí es donde las cosas Amigos Empiezan a poner feas Sin mal no recuerdo Este es el mundo De los Ajá El mundo del Halloween Porque te empiezan a salir Unos malditos Este Empiezan a salir Unos malditos Fantasmas Vamos Estos tipos No te dejan de disparar Ok La R Empezamos Por el principio Ok Vamos Vamos Rainbow Island Uff Ya no pude Si la neta Si La neta Si la neta Si no tengo Por qué mentir No Mueran Mueran Malditos Uy Me ha sonreído La suerte Muy bien Ahora traigo conmigo El superpoder De los círculos La 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 Ah eso si Cuando te sale una letra Y no la agarrabas Por primera vez Batallabas un montón Amigos Para que te volviera a salir Un montonal Batallabas Uff Ajá No sabías Que tenía mi superpoder Ajá Los maté Nos falta la W Ya nos falta El diamante morado Es adictivo Este juego Muy bien Llegamos Muy bien Uff No me doy la morada Qué gacho Voy a sufrir en este Por la letra Algo me lo dice Hoy el cíclope Y no es el cíclope Que ustedes conocen Qué vulgar eres De cumpleyes Disculpen Un pequeño Chascarriz Mueran Mueran Dame el morado Gacho Ok Traigo un angelito Este angelito Me servirá Para matarlo No manches No me dan Ahí está Excelente Ya Ese era el Meollo del asunto Y ahorita vamos a poder Subir sin bronca Vámonos Vámonos Ya Vámonos Ya Hijo de tu madre Quince vampirín Güey Me quería chupar la sangre Y algo más Vámonos Vámonos Vamos Vámonos Vámonos Sube 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 Vámonos Vean los niveles Ya no están tan continuas Las plataformas Ya los enemigos Ya están más espaciados Y si no traemos Todas las habilidades Que traemos Pues ya se comparte Un poquito difícil El juego No es nada Del otro mundo Pero Pues si Ya empiezas a batallar Un poquito No me acuerdo Si el cinco Creo que el cinco Es el del arcano El cinco Está padre Ese mundo Está bien chido Ese mundo Ahí viene Ese Vamperito Güey Ajá Una cruz Que todo lo elimina Y el mundo Ocho Que es el De los robots Es el del espacio Ese Es un reto Amigos Ese si es un reto Y miren Cuando yo les digo Que es un reto No les miento Vámonos Hay que tener cuidado Con estos bueyes No me vayan A aventar La bomba Vamos subiendo bien Vamos subiendo bien Vamos subiendo bien Ahí están los chingados Fantasmitas Esos que les digo Hijos de su madre Y ya los mundos Ya van siendo más largos Amigos Hacen pipí de fuego Vamos a agarrar esto Para ver si nos dan Más vidas Nunca Nunca Contabilicé Las vidas Que llegaba a tener En este Porque la verdad Es que Perdía muchas vidas El ocho Es el de los payasos O sea Güey Sí güey Es el de los payasos No Es el siete El ocho Es el del espacio O no No es cierto Ay que bestia Este Sí el cinco Es el que dices Y el monstruo Es una cabeza Tolteca El siete Es el del espacio Y el ocho Es el El de como juguetes El seis Es el de los payasos Ay ay Córrele Hijo de tu madre Me lanzó un rayo Vieron Rayos y centenas Diría El El buen Fetchy No manches Ya estoy bien lento No me debe de haber matado Ese buey Ahora esas cabezas Que me sacan Fuego Ay no inventes Me mató Viviendo amigo Viviendo Y chin chin El que diga que no Uy hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Uy hijo de tu madre Me mató El ocho es el de los payasos Si el ocho es el de los payasos Muy bien Lo voy a intentar una vez más No manches No manches Vamos a ver Vamos vamos amigos Aquí está bien Pero subir por ahí Porque no soy tan rápido Y estos tipos No si ya valió Está bien le pero es que Está bien le pero es que Hay que subir por aquí amigos Ya Vamos Ya lo que les decía Ya conforme van pasando los niveles Pues ya se va complicando Más el camino Vamos a decir Yo puedo subir rápido Uff Y eso que ahorita no viene El agüita Va subiendo un agua Cuando se te va acabando el tiempo Cuando ya te tardaste mucho En una parte Va subiendo el agua Hijo de tu madre Hijo de tu madre Disparale 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 Uff Mi super Arcoiris Trae un delay horrible A ver si con este Si Uff Cada garrito Cada Hijo de tu madre Te da un poder Una habilidad en especial Un hijo de tu madre Esa cabeza de visantes Inmortal Vamos Vamos Ya lo tenemos Ajá Vámonos 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 Sube 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 Hijo de tu madre No puede ser No me acordé De las de arriba Viene Horry Viene Horry No puede ser Amigos No me acordé De las otras Otra vez A batallar Porque Ya no tengo La velocidad Ay muere Hijo de tu madre Se me alcanzó a tocar Yandres 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 Vamos 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 Este hijo De su madre No me deja A ver Con los dos de arriba Están mortales Que no estoy tan rápido Y ellos Si disparan Rápido No manches Vámonos Vámonos En lo que dura La protección No tienes Ay No tienes Conciencia Eso es mentira Hijo de tu madre Mucho vampirín Güey No manches No estoy tan rápido Hijo de tu madre No me tocó Estaba mi super arco iris Ahí La pregunta es Si sigo ahí Si sigo ahí En super Dorácula Dorácula Es que es el de los doros Hijo de tu madre Vamos 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 No manches Este güey Me va a sacar Aquí este güey Y si me iba a sacar Esos güey Me queda Tres golpes Y tengo Una vida Voy a ver Si puedo llegar Al de El cuatro Es el de Los robots Es el del cuatro No me gusta Ay no inventes Que me dio Su patilla Me dio Su patilla Del de orácula Muy bien amigos Ahí está Hasta aquí Le vamos a dejar En esta noche De juegos retro De martes retro Amigos Mañana Por ahí le vamos a pegar Al Sekiro Un ratito Entonces Este Se lo había prometido Al buen Jim Moreira Entonces El día de mañana Vamos a traer Este Mi Popeye Ya lo jugamos Mi buen De perdiante De la mañana Vamos a traer Amigos Vamos a traer Este Se que en un ratito Y yo creo que De last of us Este Vamos a seguir con De last of us En la siguiente En la siguiente hora Sale y vale Amigos Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo Me despido De los de youtube Rápidamente Me despido De Darroquís Gamer Y del buen Dave Ferriante Del buen Arthur Morgan Que anduvo por acá También Muchísimas gracias Nos vemos el día De mañana Entre 9 y media A 10 Muy probablemente Mañana hay una sorpresa Mediodía Es lo más seguro Entonces Ojalá les llegue La notificación Me encantó La noche Retro Siempre justo En la nostalgia Que bueno Mi buen Jorge Obando La gente Bueno Nos vemos el día De mañana Los de youtube Muchísimas gracias Amigos Se los agradezco De verdad Muchísimo Nos vemos el día De mañana Cuídense mucho Un saludo a todos Bye amigos Por youtube